Desde acá, desde nuestra Fundación Museo de Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera, les saluda Marcelo Villalba, su director. Y vamos a hablar hoy día algunos detalles sobre la historia de las armas de la Guerra del Pacífico y vamos poniendo en valor no solamente estos objetos como un tema histórico, también nos cuentan una historia y esa historia es parte de todos nosotros. El 14 de febrero de 1879, que es un punto de inflexión para lo que se llamaría la recuperación o reivindicación de Antofagasta, Chile no está en condiciones de ir a la guerra, tenemos un ejército apenas de 2.226 soldados, tenemos una marina bastante menguada, mientras que el Perú ha ido preparándose poco a poco para motivar a Bolivia a que Chile le declare la guerra. ¿De qué manera? Declarando el cobro de un impuesto nuevo que viola el tratado de 1866 y por supuesto el del 74. Cuando el Perú con Bolivia firman el tratado de 1873, inmediatamente el Perú manda a Europa a comprar armamento. Y esto queda registrado y más encima marcado con, podríamos decir, la rúbrica peruana. Esto es, con el fusil modelo peruano Ovo Müller, Perú está detrás, instigando desde 1873 cuando formaron el tratado secreto. Como yo les contaba, originalmente ya ellos parten armándose con este fusil, que tiene algo bien especial. No está registrado en los anales del ejército del Perú en su historia y se le confunde generalmente con el Chassepot. Son dos armas distintas, nacionalidades distintas y sistemas de seguros distintos. ¿Qué tienen en común? Las armas peruanas. Y aquí donde nosotros vamos a destruir un mito, tienen una munición preparada, homologada al menos en cinco fusiles. Esto ha sido el grito de batalla de los peruanos por mucho tiempo, justificando que perdieron la guerra por la diferencia de municiones. El Bob Müller, el Chassepot y el Remington Rolling Block son armas utilizadas por el Perú en Tarapacá. Las tres usan la munición Comble. Hace poco nosotros recibimos de donación de Luis Hermosilla el fusil Comble 2 primer modelo y la carabina Remington Rolling Block. Nosotros ya la probamos hace años atrás, munición Gras, munición Comble. Tiene ese mismo calibre pero cambia la vainilla. La Gras es más delgada que la Comble. Por lo tanto, yo podría utilizar la bala Gras en un Comble sin ningún problema. Quedría nadando pero hemos visto que por el estado de muchas vainillas que se deforman, se ocuparon. Pero yo no puedo meter una bala más gruesa en una anima más angosta. ¿Qué es lo que hicieron los peruanos? Recamararon sus armas a la bala Comble. Antes de la guerra, esto lo piden ellos de fábrica. Después lo hacen en el Perú porque compraron las máquinas tanto para armar las balas, igual que nosotros, como para hacer la horadación, digamos, de la recámara. Y, como digo, cuando llegó este Comble 2 primer modelo hace muy poquito, lo primero que hicimos fue ver qué munición ocupaba. Los peruanos originalmente tuvieron este modelo y en base a esta arma fueron preparando sus demás fusiles. El Mauser 71, que es el que da origen al von Müller, tiene una munición similar a la GRAS, por lo tanto van recamarándolo. Y el Perú además, cuando compra esta arma en 1873, pide esta transformación. El alza original del fusil modelo peruano es la similar a la Chassepot o al remito que está acá. El Perú pide específicamente a la fábrica von Müller cambiar el alza a esta alza redonda con este tipo de mecanismo bastante sencillo y que va graduada en forma externa. Por lo tanto, para el peruano era más fácil ver desde el costado que estar implementando el alza, subiéndole y graduando. Por eso la fábrica von Müller bautiza este fusil como fusil modelo peruano 1873. Y se transforma, según el manual que tenemos regalado por un oficial de la Armada del Perú, se transforma en el fusil oficial de la infantería peruana, de la infantería de línea, de soldado profesional. Por lo tanto, es falso que tienen cualquier tipo de armas y con municiones distintas. Además de esto, se ocupó en el Huáscar. Miguel Grau, en su bitácora, hace mención de que el arma modelo peruano se le rompe el resorte y queda el arma no utilizada. Y él pide el cambio del fusil modelo peruano por el Remington Rolling Block. Y cuando el Huáscar fue capturado el 8 de octubre de 1879, nos encontramos que las armas que tiene, por supuesto, entonces, es el Remington Rolling Block. Esta arma se fue olvidando y se fue confundiendo con el Chazepot. ¿Cuál es la gracia, amigos míos? Que el manual original de operación y mantenimiento del fusil modelo peruano 1873 indica que si bien se pudiesen confundir esta arma con el Chazepot, señala que tienen el mismo calibre y cambiaría su sistema de cerrojo y de seguro. Eso lo dejan claro. Si ustedes se fijan acá, puede hacer un acercamiento a la chaveta, mirá la clavija. Esto es exclusivo del Chazepot. Como el Graz hace una mejora de esta arma y esto estorbaba, Graz le quita esa chaveta y deja solamente el tornillo de sujeción. Esto es la firma del Chazepot. Por lo tanto, vemos que físicamente no son iguales. Vemos que tienen sistemas de seguro distintos, sistemas de alzas distintos, nacionalidades distintas. Uno es austriaco y el otro es francés. Pero que los une una misma munición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!